Hola a todos, bienvenidos a Universidad Informa, como todos los días les proponemos repasar a todas las actividades que se realizaron en el transcurso de este año 2018 con respecto a todas las secretarías, las unidades de gestión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy tenemos la compañía de Jorge Guasone en el living de Universidad Informa, Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitar. Gracias a vos por venir también. Y vamos a hablar durante esta media hora de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, una secretaría, una unidad que ha apostado fuertemente por la autoevaluación de la Universidad de Río Cuarto, mirar la institución educativa desde adentro y desde afuera también. Sí, sí. Sí, bueno, inicialmente la apuesta estuvo y se pudo desarrollar, digamos, en una necesidad que creíamos que tenía nuestra institución de hacer una revisión y una actualización de nuestro plan estratégico institucional. Ese fue, digamos, el primer gran objetivo que nos propusimos y que fue un proceso que desde el primer momento se comenzó a desarrollar y a gestar y que fue lo que indudablemente nos dio, digamos, esa plataforma para poder hoy en día estar desarrollando este proceso de autoevaluación interna o de autoevaluación institucional para luego, indudablemente, participar del proceso de evaluación externa tal cual lo plantea la CONEO. Y la importancia de este proceso de autoevaluación es que participan todos los claustros, por lo tanto, se tiene una visión integral de la institución. Exacto. Creo que fue el camino, yo lo he dicho en más de una oportunidad, a la hora de decir, bueno, nos propusimos hacer esa revisión y actualización del plan estratégico, optamos por el camino más largo, pero creíamos que era el camino que, de algún modo, garantizaba un compromiso de todas las partes. El proceso fue arduo, la metodología fue muy participativa, tuvimos prácticamente un año, digamos, reelaborando y analizando todos los aspectos que se proponían en la universidad como plan estratégico, para un plan estratégico que tenía un alcance 2018-2023, obviamente que es un documento que va a estar en permanente revisión, pero, si tenemos que recordar lo transitado, se armó una comisión de trabajo con participación de las cinco facultades, se discutió en todos los claustros, hubo un ida y vuelta permanente, hasta llegar a la edición final, digamos, que se presentó en el Consejo Superior, con el tiempo suficiente también para recibir todos los aportes por parte de todos los consejeros, y llegar a tener la satisfacción de que haya sido aprobado por unanimidad en nuestra universidad. Como te digo, fue un proceso lento, tal vez un camino largo, pero que hoy en día entendemos que tiene un protagonismo ese plan estratégico, más que interesante, que se ve plasmado, con que de los siete aspectos que se van a tratar en la próxima asamblea, seis de esos ejes de tratamiento y discusión en este proceso de evaluación institucional, tienen que ver con los seis ejes estratégicos que se plantea el plan estratégico de nuestra universidad. ¿Cuáles son esos principales puntos o las principales demandas por parte de los claustros universitarios que surgieron a través de las encuestas que ustedes estuvieron realizando, teniendo en cuenta que este documento va a ser la guía para todas las futuras acciones que se desarrollen desde la universidad? Sí, si hablamos del documento de autoevaluación, o sea, el documento preliminar y que esté en proceso de discusión, yo creo que ahí no sé si uno se tiene que centralizar solo en demandas o en necesidades, digamos, creo que ahí hay un trabajo sobre recuperar las potencialidades que tiene esta universidad, que creo que son muchas. Si uno analiza, bueno, obviamente que va a estar en el seno seguramente de la asamblea, es un documento que se va a poner a disposición, ya lo tienen todos los asambleístas, digamos, para nutrirse y para poder trabajar sobre los ejes que se propusieron, pero hay muchos aspectos positivos. Creo que el análisis o este proceso de autoevaluación nos muestra que en nuestra universidad hay muchas cosas que se están haciendo, y bien desde hace mucho tiempo, y que indudablemente hay producto también de las demandas y necesidades del medio y de la situación de contexto, también hay mucho por hacer, como es lógico, digamos, pero creo que hay un equilibrio entre, o sea, yo destaco todo el potencial y el aspecto positivo de nuestra universidad, inclusive nos hemos tomado el trabajo de ir visualizando los resultados de los análisis de datos y de encuestas, haciendo una comparativa a nivel nacional, y en prácticamente todos los aspectos estamos por encima de la media, o sea, con números que, insisto, son positivos, lo cual no quiere decir que uno se tiene que relajar, sino que, digamos, esto invita a trabajar a futuro y a apostar para fortalecer los aspectos positivos y, obviamente, trabajar sobre los aspectos, las debilidades, para minimizarlas al máximo. ¿Y cuál es la importancia de que se hayan cumplido cada uno de los pasos? Es decir, en primer lugar, se hizo el proceso de autoevaluación a través de las encuestas, participaron todos los claustros, luego se aprobó el nuevo documento del Plan Estratégico Institucional, y ahora al final de la gestión también se cumple con la reunión de la Asamblea Universitaria. Sí, la verdad que para nosotros es gratificante, cuando digo nosotros me refiero al equipo de gestión y a todo el grupo que estuvo trabajando puntualmente en todo lo vinculado al Plan Estratégico y a la autoevaluación, porque realmente era un desafío llevar adelante y sostener en el tiempo un proceso tan importante para la universidad. O sea, no fue una coincidencia, sino que esto es producto de un trabajo y un compromiso institucional y mucho acompañamiento desde la decisión institucional del rectorado en llevar adelante este proceso, porque acá hay mucha gente que estuvo trabajando, no solo del equipo que se conformó desde la secretaría, sino que en todos los ámbitos o los periodos de este proceso se conformaron mesas de trabajo con la participación de los cláutros y de las facultades. Y la verdad que el compromiso fue sostenido y creo que hoy nos permite como universidad, ante otras instituciones, ser un ejemplo de cómo se fue trabajando todo esto. y creo que tenemos un documento o lineamientos a seguir apoyados en la solidez del trabajo colaborativo, participativo y bueno, respetando, como voy a decir, todos estos tiempos, porque hubiese sido tal vez mucho más sencillo, más ágil poner un equipo a trabajar, hacer un documento, ponerlo a discusión y bueno, quizás eso hubiese sido logrado en un periodo de tiempo menor, pero no tendría la pertinencia que hoy creemos que tienen estos logros o estos documentos directrices en el ámbito de nuestra universidad. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver cómo el plan estratégico institucional está presente en cada una de las acciones que se llevan adelante desde la Universidad de Río Cuarto, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las actividades relacionadas con la calidad de vida animal, la salud pública, la producción de alimentos sanos y la responsabilidad con el medio ambiente, la Facultad de Agronomía y Veterinaria te ofrece la posibilidad de estudiar medicina veterinaria. En la carrera vas a adquirir conocimientos en química, matemática y anatomía para garantizar la salud, generando medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por animales y alimentos derivados. En el campo profesional podrás ejercer en el ámbito privado en tu veterinaria de pequeños o grandes animales, también ejerciendo la docencia y la investigación. Medicina veterinaria, una carrera con responsabilidad. Elegí la universidad pública. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Y la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, como su nombre lo indica, no solo trabaja en todas las acciones que se desarrollan internamente en la universidad, sino también en la vinculación con el medio. Desde la misma Secretaría se está desarrollando una serie de proyectos que tienen el objetivo de transferir conocimientos al medio, vincularse con la sociedad. Es el caso de las prácticas sociocomunitarias que ya tienen una amplia trayectoria dentro de la institución. Sí, sin duda, las prácticas es un proyecto que sumado a la Universidad Barrial, sumado a actividades que se dan a los proyectos de extensión, de voluntariado, hacen como institución, digamos, que podamos fortalecer la articulación con el medio. Siempre y desde un primer momento hemos trabajado a la par y en conjunto con el Consejo Social de nuestra universidad, que creo que eso también ha ayudado muchísimo a tener un rumbo institucional y a que las acciones, al menos, seamos bastante cuidadosos en intentar no superponer o, digamos, aprovechar el máximo los esfuerzos para que entre las diez secretarías y las facultades podamos tener, digamos, una mayor presencia en las articulaciones con el medio. Que no es algo que, yo siempre lo destaco, no es que se descubrió ahora ni se inició ahora. O sea, creo que la universidad siempre ha tenido actividades de articulación con el medio. O sea, una universidad que está muy presente, digamos, en nuestra ciudad, en nuestra región. Pero el hecho de trabajar articuladamente y fortalecer el Consejo Social y llevar adelante proyectos como lo de las prácticas, con convocatorias, movilizando eso, de algún modo ha hecho que podamos fortalecer esas actividades. En el caso puntual de las prácticas, bueno, nuestra intención fue, digamos, junto con Secretaría Académica y Secretaría de Extensión, realizar y sostener convocatorias bianuales para poder, digamos, generar el contexto apropiado para que los equipos de docentes puedan presentar proyectos de práctica y sientan un apoyo institucional en cuanto a recursos. Eso queda un apoyo mínimo, o sea, yo siempre lo digo, pero es muy necesario para poder llevar adelante las actividades. Incluso lo interesante de estos proyectos es que han ido mutando en el tiempo porque en un primer momento, en una primera etapa, la iniciativa resultaba por parte de los propios profesionales que, según sus conocimientos, podían ver qué modificaciones podían hacer en el medio. Y luego las demandas surgían desde la propia sociedad. Exacto. O sea, se escuchaba las problemáticas y las demandas de los propios vecinos. Eso también. Son criterios que se fueron, digamos, incorporando en las convocatorias, donde, por ejemplo, esta última plantea de que, bueno, no hay posibilidad de avanzar en una propuesta de práctica si no se tiene el coprotagonismo con la organización o las organizaciones sociales que van a ser las destinatarias de esa práctica, que van a estar involucradas en esa práctica. Esto es porque uno detectaba que había, tal vez, ideas muy interesantes de articulación, pero que para llevarlas adelante después había que salir a buscar en qué organizaciones se podía hacer. Y me parece que es mucho más rico o nos pareció a la mesa de prácticas sociocomunitarias, que, insisto, está formada por estudiantes y por las cinco facultades, introducir este requisito de que las organizaciones que vayan a estar trabajando en conjunto se involucren desde el comienzo. Ha ido, como vos decís, mutando el proyecto, mejorando, a mi entender, a punto tal de que, bueno, la última convocatoria que se ha hecho es una convocatoria anual porque también, ¿hacia qué apuntamos? Que si hay una propuesta de práctica sociocomunitaria no haya que esperar a una convocatoria cada dos años, sino que esto debería ser o el objetivo a mediano y largo plazo es que sea algo sistemático, permanente, que yo, si tengo la intención de iniciar un proceso o una práctica sociocomunitaria, no tenga que esperar mucho tiempo a una próxima convocatoria. Y a través de estos proyectos se ha logrado algo que esperábamos todos y que la universidad no sea el campus, sino toda la sociedad, que se apropien de estos medios, de estos proyectos, como es el caso de la Universidad Barrial, que este año ha tenido 600 egresados que han recibido sus certificados y que se apropian de este espacio con un hobby, con un entretenimiento y también con una salida laboral. Sí, sobre todo esto último. O sea, creo que los talleres de oficio son los más demandados, digamos, y la formación ciudadana en su conjunto. Nos parece que también la Universidad Barrial se constituyó en un instrumento que pudo canalizar muchas de las acciones que por ahí se venían desarrollando y que, de algún modo, a través de un programa formal se pueden estar llevando adelante y sostener en el tiempo. También es significativo la respuesta y el compromiso de la comunidad, de comunidad que tal vez no tiene, no ha tenido la oportunidad de acceder tal vez a estudios universitarios o tal vez se nos dan en muchos casos que un primer contacto con la universidad a través de la Universidad Barrial. Entonces, por ahí tenés padres que ya empiezan a ver la universidad como un espacio posible o un destino posible para sus hijos o adolescentes que participan de talleres de deportes o de formación cultural que empiezan a preguntar sobre una carrera, sobre la otra. Bueno, esto también, digamos, enriquece y fortalece el vínculo que, insisto, yo estoy convencido de que no hemos inventado nada. Esto es un proceso que desde siempre yo tuve la oportunidad de ser alumno o sea estudiante en esta universidad y siempre la sentí como una universidad bastante abierta, digamos, al trabajo con la comunidad. Creo que estas cosas lo fortalecen a eso y que estén sistematizadas a través de programas o convocatorias o, digamos, desde el equipo de gestión poder sostener estas cosas en el tiempo hacen que esto se instale con mayor fortaleza. Muy agradable al sentimiento de ver cómo el esfuerzo de las personas se ve, han culminado una formación y en muchos casos profesionalizar y recalificar su profesión. Caso puntual, la gente que se dedica desde profesión a la parte de instalaciones eléctricas que pudo acreditarse y categorizar, digamos, o sea, matricularse, digamos, en la provincia, lo cual no es menor, digamos. Nos queda mucho por hablar, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. ¿Te imaginas en la universidad? Como profesional de ciencias económicas trabajarás en organizaciones públicas y privadas. Si sos licenciado en administración podrás dedicarte al marketing y a la gestión de recursos humanos. Como contador público intervendrás en cuestiones impositivas y en asesoramiento a empresas. Y en el caso de ser licenciado en economía podrás diseñar políticas financieras y pronósticos para la toma de decisiones. Como profesional de las ciencias económicas vas a adquirir conocimientos en matemática, derecho, contabilidad, administración, economía y sociología. Elegí la universidad pública. ¡Gracias! Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos. Pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¡Gracias! Como lo veníamos hablando en los bloques anteriores, esta Secretaría cuenta con proyectos con fuerte vinculación con la sociedad. Sin embargo, este año ha sido bastante intenso en cuestiones en el contexto político, económico del país. Por supuesto, la universidad se ve atravesada por esta situación. Más allá de las buenas intenciones de mantener en el tiempo estos proyectos, ¿cómo se hace con la situación económica, con los ajustes presupuestarios que por ahí impiden avanzar en estas estrategias? Bueno, el caso puntual de la Secretaría y de los proyectos que se movilizan desde la Secretaría, creo que mucho tiene que ver en la buena administración, que no es un logro solamente de la Secretaría, sino que es del trabajo conjunto entre las secretarías. Nosotros trabajamos muchísimo con Secretaría Económica en cuanto a todo lo que es financiamiento, con rectorado, cada proyecto que se plantea se analiza presupuestariamente, obviamente, y sinceramente nosotros no dejamos de reconocer, personalmente no dejo de reconocer, que la universidad se ve atravesada por un desfinanciamiento o una pérdida en cuanto a recursos respecto a la situación del contexto, pero nosotros hemos hecho mucho esfuerzo entre todas las secretarías para que ningún proyecto vea disminuido su apoyo presupuestario, al contrario, creo que hemos hecho todo el esfuerzo para fortalecer aquellas asignaciones, para poder acompañar este proceso inflacionario y que los proyectos, en el caso puntual, por ejemplo, de las prácticas sociocomunitarias, no pierdan poder adquisitivo para los productos que necesitan o los insumos para poder llevarlo adelante. Creo que trabajando de manera colaborativa y cooperativa entre toda la secretaría hemos logrado, digamos, son muy pocas las cosas que podemos decir, bueno, esto no lo pudimos hacer por falta de recursos. Indudablemente que si uno hubiese tenido otro apoyo presupuestario a nivel nacional, se podrían haber logrado algunas cosas más, pero creo que el balance que tenemos que hacer es positivo en cuanto a todo lo que se pudo hacer y tiene mucho que ver, no solo, yo lo he dicho varias veces, por la gestión actual, sino que creo que la universidad históricamente ha sido muy ordenada en cuanto a su ejecución presupuestaria y su administración de fondos y eso creo que es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los que hacemos esta comunidad universitaria. Hablando de estas tareas conjuntas, ya estamos llegando al final del 2018, pero también al final de la gestión, el año que viene hay elecciones rectorales, ¿cómo califica la conducción de estos cuatro años de la Universidad de Río Cuarto y cómo se ven hacia el futuro? Bueno, tal vez sea la gente la que más tendría que dar su opinión. Yo personalmente, o desde el equipo, nos sentimos, creo que, satisfechos con lo hecho. Personalmente, en el equipo que formamos, la Secretaría de Planeamiento, son pocas las metas que nos propusimos y que no se pudieron lograr o que se están desarrollando. Este caso significativo, el trabajo con los IFOD, eso articulado con cuatro secretarios más, se están poniendo en funcionamiento, hubo toda una modificación de estructura. Yo me he tomado el trabajo de hacer un punteo de todo lo que este equipo de gestión, de algún modo, prometió, en su plataforma de gestión y realmente es un porcentaje muy alto de las cosas que se lograron desarrollar y más todas las que se incorporaron que no estaban previstas y que fueran surgiendo. O sea, creo que a nivel de gestión es un balance positivo, al menos el que yo personalmente hago y sé que lo comparto con muchos de mis compañeros de gestión porque, digamos, llegado a este punto uno empieza o en las reuniones se hacen estos procesos de reflexión, de análisis, de visualización, de decir, bueno, qué hemos logrado, qué nos faltó, qué nos falta, y creo que el balance es positivo. Incluso mencionaban en el acto de cierre de la Universidad de Barrial que le han dado importancia a los proyectos y que desean que más allá de que continúen o no en la conducción, se le dé continuidad a los proyectos más allá de las personas. Totalmente. Eso creo que es una virtud también de haber en cada proyecto que uno inicia busca la participación de todos los actores, el compromiso de todos los actores porque esto me parece es la única forma de que las acciones puedan trascender a un equipo de gestión independientemente de qué vaya a pasar el año que viene y quién continúe, digamos, en el caso puntual, en la Secretaría de Planeamiento creo que las cosas están ordenadas e institucionalizadas como para que puedan ser evaluadas y pueda tranquilamente darse la continuidad o no, digamos, de las acciones. O sea, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos pensando en la institución, en el beneficio de la institución y de la comunidad y en una proyección a largo plazo. Salvo que sea una acción puntual que uno diga bueno, esto termina en tal fecha pero todas estas acciones que hemos estado charlando y los proyectos que se han iniciado tienen una perspectiva a largo plazo con la participación de, digamos, de toda la comunidad. Puntualmente no puedo dejar de destacar el Consejo Asesor de Planeamiento que está integrado por los cinco vicedecanos que nos hemos reunido muchísimas veces durante todo este periodo y siempre cuando surge un tema se discute, se acuerda, se lleva adelante o sea, eso hace a que las acciones que se propongan puedan proyectarse mucho más allá de este equipo de gestión. Bueno, muchas gracias por venir secretario. No, al contrario, siempre es un gusto. De esta manera entonces pasaba Jorge Guasone por el Living de Universidad Informa haciendo un balance de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Gracias.